Hector Abad Faciolince presentó en el año 2006 su libro El olvido que seremos, una historia personal e íntima que recordaba la vida y muerte de su padre, Hector Abad Gómez. Ahora, Daniela Abad y Miguel Salazar presentan el documental Carta a una Sombra, que narra esta desgarradora historia. Es muy emocionante, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes poder ver la película en pantalla grande, poder ver el afiche de mi abuelo ahí y que sea una película hecha por Miguel y por mí, es increíble. Estoy muy feliz porque las salas estaban muy llenas, porque la gente, pues todo el mundo dice que le emocionó mucho, sale muy emocionada de las salas, sale llorando y riéndose a la vez, entonces estoy muy muy contenta. Es la historia realmente de un hombre justo, de un hombre bueno que fue asesinado injustamente, es también la historia de una familia, una familia que se ha logrado digamos recuperar de un acto violento, como tantos colombianos, pero es una familia que no se dejó de doblegar por la violencia, es una familia que se dedicó a predicar los valores que les enseñó su padre, que son unos valores muy sencillos, como el amor, la solidaridad, el respeto por los demás, entonces realmente vamos a ver una historia familiar de un hombre extraordinario. Padre e hija se acompañaron en el preestreno del filme que llega a las salas de cine de toda Colombia. Se van a encontrar con imágenes muy bonitas de la vida de mi papá, muy duras de la muerte de mi papá, imágenes familiares, voces familiares, canciones, en donde se mezcla la vida íntima y la vida pública de una misma persona. Pues lo interesante para mí es darme cuenta de que todo era verdad, de que yo no inventé, de que mi memoria no me traicionó y los documentos que Daniela y Miguel encontraron demuestran que que eso que yo había contado solamente con la memoria mía y de mis familiares se correspondía con hechos factuales, con hechos reales, con documentos fílmicos, sonoros y con el testimonio de muchas otras personas. Pues yo creo que este es un documental que habla de la historia del país, creo que muestra nuestro país, eso me gusta, me gusta mucho ver las montañas de Colombia en una pantalla, creo que pocas veces las vemos, creo que es una forma para también volver a nosotros, no ver tanto afuera sino mirar hacia adentro. Es una película que muestra a un hombre que para mí es maravilloso y que ya se convirtió en un referente, que es Héctor Abad Gómez, que muestra a mi papá y a mi familia y no puedo ser objetivo en eso, me parecen personas maravillosas y creo que es una película que hace reflexionar pero al mismo tiempo emociona mucho, hace llorar y hace reír, entonces espero que muchísima gente la vea, espero que muchos jóvenes la vean también, para mí fue muy revelador hacerla. Varios fueron los asistentes a este evento, quienes resaltaron las cualidades narrativas del documental, que terminó por sacarle lágrimas a más de uno. Sí, me sacaron bastantes, hay escenas que yo no había visto o no había vuelto a ver, nos pusieron en situaciones muy difíciles como oír a mi papá cantando sin haberlo oído cantar desde hace 30 años y eso fue bonito y triste al mismo tiempo. Además, celebró el triunfo de su hija en la sala del cine nacional. Yo no me podía sentir mejor desde antes del documental y después del documental, la relación de un padre e hija no depende de las obras, es algo mucho más hondo y mucho más incondicional. Me siento igual. Pues yo creo que han dicho, pero sobre todo han sentido mucho la película, se han emocionado mucho con la película, la han visto ya muchas veces y creo que no se cansan de verla o por lo menos eso es lo que me dicen. Entonces, yo estoy muy contenta de que Miguel y yo hayamos podido darles este regalo. En el preestreno hizo presencia Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en Colombia, quien resaltó la importancia de estos testimonios en la construcción de la paz. Me siento muy emocionada, me siento muy comprometida con seguir trabajando por la memoria de tantas víctimas que ha dejado este conflicto. Creo que Carta a una Sombra es un testimonio de una vida como la de muchos líderes y colombianos y colombianas que han creído que defender los derechos humanos y buscar salidas negociadas al conflicto es la alternativa y que precisamente por eso han sido asesinados o desaparecidos. Pues me siento con mucha esperanza, con mucha esperanza de que se esté haciendo este tipo de cine en Colombia. Es una dirección impecable, es estéticamente hermosa la película y creo que cada colombiano tiene que ver este testimonio de vida que fue la vida de Héctor Abad Gómez. Por otra parte, diferentes personalidades atendieron a la presentación de Carta a una Sombra, quienes definieron el filme como contundente y desgarrador. Yo creo que la juventud debe reflexionar para tratar de que las cosas cambien, pero que cambien de fondo, de verdad, que la vida sea otra cosa, que de verdad las promesas de dejar un país mejor para los hijos y los nietos se pueda convertir en realidad cuando depongamos los odios y las venganzas y el cobrarle a la gente porque piensa de tal o cual manera, cobrarle con la vida esas ideas. Pues mira, este es un documental realmente muy fuerte, es demoledor, es contundente, es algo que le muestra a uno la mala realidad de nuestro país y lo que realmente es más aplastante es sentir que no ha cambiado nada, que todo esto ocurrió en los 80, 90 y resulta que ahora a esta altura sigue igual o peor, los mismos con las mismas, los mismos ocultos, las mismas manos siniestras, las mismas manos negras, las mismas fuerzas oscuras del país, demoledor que no hayamos podido superar esto y que viendo la película se da uno cuenta que todavía falta tanto, falta tanto para lograr la claridad que por desgracia vamos a seguir escribiéndole cartas a las sombras. Ay no, un vacío, como que una tristeza por nuestro país, o sea, yo quiero llegar a la casa a llorar porque claro, todos queremos llorar, pero bueno, salimos acá a saludar, pero con un dolor en el corazón, bastante fuerte, yo no conocía muy bien la historia, pero como contaron la historia fue increíble, o sea, cada personaje de este documental son seres humanos maravillosos y ejemplos a seguir ahí por todas partes. Me pareció divino, salió un poco conmovida, la verdad, porque pues sí es muy fuerte, me encantó la dirección, tener unas imágenes divinas, yo pues no conocía mucho la vida de Héctor Abad Gómez, papá, y me encantó, me conmovió mucho su esposa, me pareció una mujer increíble, lúcida, berraca, sus hijas, de verdad que lo recomiendo, o sea, yo siempre igual apoyo el cine colombiano y todo, pero esto me parece que es como una pieza que se hay que ver. Bueno, es difícil, todavía tengo la garganta como apretada y el corazón un poquito apurreado, me pareció un testimonio muy hermoso, muy entrañable, muy valiente, de una niña joven contar esta historia, que es una historia que tristemente se repite, que no han cambiado mucho los tiempos, y que me encanta que Caracol, por ejemplo, esté comprometido con un proyecto de estos, con que no se nos olvide, con que no seamos el olvido que seremos, mejor dicho, no tengo palabras, pero yo invito a la gente que esté viendo esto, a que vea este documental, es Colombia, es Antioquia, son nuestros abuelos, son nuestros papás, son nuestros tíos, nuestros primos, es una historia que nos toca a todos. Me pareció un documental muy bien estructurado, muy bien investigado, muy bien editado, me pareció que la familia hace un testimonio muy personal, íntimo, muy profundo, me pareció que deja un dolor de patria muy grande, porque muestra una gran intransigencia histórica que tiene Colombia, en donde se irrespeta a la disidencia, no se respeta a la persona que piensa diferente, o que es diferente. Pues yo creo que el arte, en este caso el cine, esta película, Carta una Sombra, es una oportunidad, a través de un lenguaje diferente, que tenemos todos los colombianos, de acercarnos a esta parte de nuestra historia, para repetirla en lo bueno, para emular este tipo de personajes y de vidas, como la doctora Abad Gómez, pero también para no repetirla en el horror. Carta una Sombra, ya se encuentra disponible en las salas de cine de todo el país. Gracias.